Los socios del gobierno han vuelto a dejar en evidencia que la destitución en el CNI no es suficiente. Hoy plantean al PSOE una nueva comisión de investigación que también pide Unidas Podemos y Esquerra ha mantenido su enmienda a la totalidad de la Ley de Seguridad Nacional. Un gesto que refleja Macarena Bartolomé que los republicanos siguen muy molestos por el espionaje. Los independentistas querían tumbar esa reforma de la Ley de Seguridad Nacional. La decisión es previa que estallara el caso Pegasus, no han cambiado de opinión, pero no han conseguido salirse con la suya. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han sumado sus votos al PSOE y Unidas Podemos y han permitido al gobierno salvar la iniciativa. Dicen que han dado su apoyo por sentido de Estado. La presión de los independentistas por el espionaje no afloja. Hoy han vuelto a la carga. Esquerra, Junts, junto a Unidas Podemos y otros socios de investidura, como más país han pedido que se cree una comisión de investigación sobre lo que llaman las cloacas del Estado. Era la primera prueba para el gobierno saber si después de la destitución de la directora del CNEI podía seguir contando con sus socios de investidura. Y de momento nada ha cambiado. Estamos en contra de su ley de seguridad nacional por nuestra propia seguridad nacional. Los votos de PP, Ciudadanos y Vox han ayudado al Ejecutivo a salvar la ley de seguridad. Un apoyo puntual porque ya avisan que presentarán enmiendas durante la tramitación. No se relaje porque no crea que lo vamos a apoyar. Sobre todo con la profunda crisis en la que ha asumido al CNEI el propio presidente del gobierno, más que nunca se necesita seguridad nacional. Esquerra no solo ha mantenido sus enmiendas a la totalidad. Junto a otros ocho partidos ha registrado esta petición. Una comisión de investigación sobre lo que ellos llaman las cloacas del Estado. Si sigue habiendo cuerpos policiales en este país que de forma absolutamente descontrolada están espiando a gente simplemente por sus ideas. A esa iniciativa se suma Unidas Podemos, que no descarta exigir más responsabilidades tras la caída de Paz Esteban, aunque antes quieren datos. ¿Quién ha espiado a quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y a pesar de las tensiones con sus aliados habituales... Ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar. Hoy Sánchez pone en valor la gestión del gobierno de coalición y asegura que agotará la legislatura. Apela a la unidad para garantizar estabilidad. Avanzar y avanzar y solamente hacer retroceder aquello a lo que no queremos volver, que es la intolerancia y la corrupción. ¿No nos vamos a detener? Todavía está en el aire la fecha de la anuncia de reunión con el presidente de la Generalitat.